¿Cómo le va señor? Feliz año. Feliz año. Así que bueno, arrancamos la edición de vino de verano, edición especial. Estamos en una casa amiga de Bistró, acá en Loma, en Zamora. Y en esta oportunidad, aprovechando el frescor, está frío, está 20 y 21. Parece que como no estamos alegres estamos extrañando esta situación de la canta en vivo. Exactamente. La verdad que estamos acá en Bistró Belivín, acá en Las Lomitas. Bartolomé Mitre y Ligoya. Así que si alguno quiere venir a saludarnos pueden venir. Así que nada, estamos probando un vino. Una nueva canta en vivo. Una nueva canta en vivo que es la 40. Es la 40. Yo la sigo con el número, así que vamos a seguir con eso. Sí, sí, sí. Para que quede esa cosa épica que tenemos cata número tanto. ¿Qué vamos a tomar hoy? Y hoy vamos a tomar un salteño. Traje un salteño. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos al norte de Salta, Cafayate, más arriba. Finca Humanao, Gran Reserva, 2010. Sí, sí. Este es un vino tope icono de la bodega Humanao. Es una bodega muy interesante que hay en Salta. Moneda Gran Reserva, 2010. Sí, este vino está alrededor de 900 pesos, 800 pesos, 900 pesos más o menos. Estaría en el tercer rango actualmente. No, estaría entrando en el último rango. Nosotros estábamos de 800. En el último rango. Sí, igual todavía nos hemos modificado. No, la primera temporada, el último rango de la primera temporada. Vamos a ver cómo surge este año con el tema ese. Pero bueno, en principio traje un salteño para que lo probemos. Yo ya lo había probado debido a su oportunidad. Lo había probado en una cata con amigos. Pero bueno, esta vez quiero probarlo con vos. Así dándole un poco más técnico al aspecto. Así que bueno, ¿te parece que arranquemos? Bueno, reitero. Esto es vinificación tradicional. Está criado en barricas. Creo que está criado alrededor de 14 meses. Esto es nuevo. No estoy tan seguro con el tema de la crianza en natidad. Pero esta tiene prácticamente más de un año seguro. Así que bueno, se busca un punto de cosecha de madurez. Es un vino que tiene 15,5 grados de alcohol. Así que bueno, nada. Así que vamos con la cata. Vamos con la fase visual. La fase visual, señor. Tenías bien, está frío, está fresco. Está fresco, sí. Bueno, tiene el color profundo, el negro. Sí, es muy antociano producto del efecto fotoquímico del sol. Que genera esos colores. Realmente. Los bordes. Los bordes más de rubí. Pero el centro es profundo, es oscuro. Sí, sí, sí. Igual tiene unos aros típicos violácidos. No sé. No sé. Bueno, acá hay igual la luz. La luz de mucho no nos ayuda. Mira, te hago la corrección. Me hago mi corrección. 18 meses de barrica para el francés. Sí. Así que bueno. Vamos a la nariz. Departamento de molinos. Sal. Vamos a la nariz. Bueno. La nariz. Yo para mí ropa circular. Esto va a seguir evolucionando. Sí, sí. Claramente. Es un vino a los 18 meses de barrica. Tenemos toda la noche. Pero no, pero no sé si vos notas que es un vino que es un vino que es un vino que es un salteño. No está tan acercado, acercado, o no acercado, acercado al estilo salteño. No es un vino salteño, digamos. Tiene notas de vino bordelés, nota de vino mendocino. No tiene nota de vino de la nariz, ¿no? Tiene mucho eucalipto, muy balsámico. Si bien en el norte puede haber algo balsámico, pero no es. Sí, pero no es la misma nota de las frutas. Exactamente. O el morrón. No está de suspiración. Sí. Exacto. Y teniendo este cabrón de soñón. Está hecho más acercado. El eucaliptón está, digamos, como piracina, digamos. Pero no está... No, la piracina es el morrón. Exacto. Exactamente. No es la piracina cosita esa. Morrón. Morrón clásico. Sí. Pero ya el nariz promete que tiene potencia. O sea, promete que va a... Sí, sí, sí. Y no, tiene una cosa muy interesante que es el tema de... ¿Cómo se llama? Esto de la... A mí me gusta este tipo de vinos en cuanto a los balsámicos, digamos. Ya no estoy analizando la zona. Estoy analizando el vino. Sí. El vino, en ese sentido, es una nota extractiva. Balsámica, muy interesante. El eucalipto. Tiene esas notas herbáceas, pero tirando a esas cosas refrescantes. La fruta yo no la noto tan... La noto medio escondidita. No sé si vos la notás. Puede haber algo de linda, puede haber algo... Pero una cosita dulce. Algo dulce. Pero sí, también un fruto, si lo encuentras, es una ciruela negra, pero... Sí. Pero muy atrás. Bien atrás. Pero... Está ahí. Está. Está. Pero como vos, bien diferente. No es el vino típico del norte. La vinificación y las notas. Sí, sí, sí. Tal cual. Eh... En lo... En lo... En lo... En lo respectivo a... 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 A lo que es... Sus... 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 Ahumado. Pero está muy bien amalgamada la madera. A medida que se vaya abriendo vamos a sentir más esas cosas. Sí, seguramente. Seguramente. Seguramente se va abriendo. ¿Vamos, la boca? ¿Te parece? A ver. Es gustativa. La boca es sumamente elegante. Eh... Tiene buen volumen. Está muy bien. Tiene 15 grados y medio de alcohol. Si se notan... Muy bien equilibrado. No tiene una arista de alcohol que cuando te raspa el paladar, que entra al vino y te va raspando el paladar. Eso no tiene. Eso es producto de... Quizás de cada gran salinión que tiene. Y ese es producto de... Del... ¿Cómo se llama? De... 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 De esto balsámico. De esto fresco, digamos. ¿No? Tiene buena acidez. No, yo hablo del alcohol. No, no, no. Por eso. Está bien equilibrado el alcohol en todo el vino. Por eso, pero... Esa nota balsámica que tiene. Refrescantes. Te hacen olvidar tener 15,5 grados. No se siente. No se siente. Se siente equilibrado. Tiene una elegancia y equilibrio. Acá la boquita... La boca... Le noto. La brutita. La guinda. Va por un lado dulce. La ciruela. La ciruela. No, me parece que es una ciruela madura tirando ya, llegando... No sé si apasa, pero... Sí. No es fresca. No es fresca. La ciruela de puta negra. Sí. Negra pasa. Igual. Igual. Potencia. Mucha potencia en boca. Tiene taninos. Es una ola que entra al paladarín. Sí. Tiene taninos, pero no es tan... O sea, no es un vino sumamente masticable, sino así como muy astrigente. Muy elegante. Está muy redondo el vino. Sí. No tiene los taninos. No se te agarra los vinos, pero sí... Tiene uno de sabor. Sabor. Tiene otra Cervacia. Sí. Se acerca mucho a lo que es el Valle de Uco. Por ejemplo... Esto de la jarilla, la manzanilla. Algo de lavanda. En la nariz se te pide a empezar a aparecer un poco la lavanda. Sí, pero tiene una noacidad también muy equilibrada. No, no... No tiene nariz, ¿no? No. Está muy amalgamado el vino. No, muy redondo el vino. La verdad que en ese sentido... Muy amalgamado. Yo lo noto muy, muy redondo. Sí. Ya están haciendo una pregunta. ¿En qué no vamos a familiarizar? Esto... Y bueno, usted hable. Hablo un poco. Este vino, como lo venimos definiendo, tiene potencia. No tiene tanta astringencia. No tiene tanta estructura. Pero sí... Te inunda de sabor la boca. Y necesita... Pide... Pide gastronomía... Que iguale, ¿no? Una gastronomía. Suculea en carnes asadas. Unas carnes a las brazas. Un huevo con potencia. Por eso... Vos te pediste una botella abraciada. Yo me pedí una botella abraciada. Exacto. Que después ya vamos a publicar en las fotos, todo. La botella abraciada. Y yo me pedí unos rótulos de oso buco. Los rótulos son de una especie de pasta. Como una lasaña, pero invertida. En rollitos. Que se ponen en el plato. Tienen parmesano y espinaca. Y una salsa fileto. Eso pide. Oso buco. Botiola. Cordero. No pescado. Sí, sí. No pescado. Una buena empanaza. Una buena empanaza. Una buena empanaza. Va muy bien. Una buena empanaza de sartenes. Tanto de carne como de gumita. Porque viste que la gumita le hacen picante esa carne. Claro. Bueno, sí. Acepta comida suculenta. Un buen locro va. Un cordero al azador. Un guiso de lenteja. Un guiso de quinoa. Si hablamos del norte. Un guiso de quinoa. Comer una buena. Un guiso de quinoa. Un guiso de quinoa también. También puede ser esto. Alguna comida autóctona. Tipo carne de llama. Alguna cosa. Un guiso de quinoa. Un guiso de quinoa. Un guiso de quinoa con carne de llama. Un guiso de quinoa con carne de llama. Sí. Espectacular. Que la vez que lo tomé lo dejé abierto prácticamente. ¿Based? Eh. Tres horas. Lo descantamos. Y lo dejamos. Se le cante en tres horas. Y la verdad que el vino estaba igual de ahora. O sea que. Es un vino que hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Yo creo... yo últimamente estoy con la política no de cantar los vinos. Los abro en botella y los tomo en la botella. Para que expresen todo en las mismas condiciones. En las mismas condiciones. ¿Porque lo que hacemos en el programa de Ahsica? Lo abrimos para media hora. El uso del decanter tiene que ser estrictamente bajo una condición de un vino que claramente necesita mucha oxigenación, está muy reducido, que ese puede ser un caso, puede tener una vinificación en reducción. O la otra es que puede ser que el vino esté muy duro y necesite el decanter. Sí, también como siempre decimos, no todos los vinos necesitan decanter, hay algunos que se pueden pasar del aro. Se pueden pasar del aro, o sea, los vinos muy activos claramente no son los convenientes para este tipo de cosas. No necesitan tanto contacto con el oxígeno porque eso es lo que nos va matando. Sí, sí, se sumó gente, así que vamos a decirle, estamos tomando este vino, Manao Gran Reserva 2010, arrancando con nuestras catas, esta de verano, media distendida. Es un club, es un extra. Pero es nuestra de Cata 40, así que vamos a seguir con los numeritos de Vinos al Sur, de la continuación de las catas en vivo. Y recuerden, les recordamos que en marzo empieza la segunda temporada. En marzo arrancamos la segunda temporada, va a haber algunas novedades, muchas cosas nuevas. Vamos a tratar de innovar un poco en este tema. Un gran programa que tenemos en esta zona sur. Reitero, volviendo al vino, es un vino muy bueno, no es el vino salteño en cuanto a expresividad, pero es un vino muy bueno, muy elegante, muy mendocino para ser salteño. O sea, no es presa región, pero está muy bien hecho el vino. Exactamente. Exactamente. Lo importante de esto es que tiene mucho para dar todavía, está muy bien, o sea, yo no veo notas evolutivas, es claramente, ¿no? Claramente le falta bastante. Estamos hablando que es 2010. Tiene una vida atentamente intacta. Pero la boca tiene caninos, tiene acidez, no está, está, pero tiene, se le nota en la punta de la lengua. Y tiene alcohol. Los tres conservantes del vino los tiene. Así que, bueno. Y están bien unidos, bien amagamados, no se nota, no es muy, no tienen mucho acidez por un lado, no tienen mucho alcohol por el otro. O sea, todo muy vibra. Exactamente. La verdad que está muy elegante. Es un vino elegante. Sí. Un vino elegante. Con ese alcohol claramente buscaron un punto de cosecha maduro. Y es un vino que claramente todavía sigue siendo un tapado. Es una bodega tapada esta. Sí. Es una bodega boutique. Es una bodega boutique de producción marginal. Tuvo sus momentos complicados porque tenía buena, tenía bastante contaminación la bodega con respecto al bret. Con respecto a... Ah, sí. Tuvo... Tuvo su tema, pero ahora está saneada completamente. Tuvo añadas que... Muy memorable del Humanao Reserva, el Humanao Cabernet-Saviñón. Sí. Aquí está la niña baja, que eran tremendos. Y tuvo un momento donde no salieron buenos y tenían contaminación. Pero bueno, ahora este vino está totalmente... Este vino está muy bien, digamos, en proceso de vinificación, que en ese momento no tenía problemas de saneamiento. Y hoy los vinos del Humanao son vinos muy buenos. ¿Recordemos Humanao Gran Reserva 2010? Sí. 900 pesos más o menos de este vino. Es el tope de gama de la bodega. Es una bodega boutique, que es la zona de Molinos. La zona de Molinos. Ahí está Tacuí y ahí está Colomé. Colomé. Sí. Es más, pasás por Molinos. Para llegar a la bodega colomé, pasás por Molinos. Y para Tacuí también. Sí. Casi llegando, entrando a... Creo que estás entrando al departamento de Molinos. Tenés... Dicen nuestros vinidos, ubicados a 2250 metros de altura, con su amplitud térmica, condiciones óptimas del suelo y una selección de plantas para probar sus subas. Nos permitieron obtener este vino. Gran Reserva, cuidadosamente elaborada por un crianza de 18 meses en barricas de roble. Sugerimos su servicio a 15 grados. Departamento de Molinos, provincia de Salta. Bueno señor, no sé. Esto tiene cosas... La boca tiene... Se va a seguir... Una notita de fondo ahí, de retro gusto. Sí, va a seguir una cosa. Fruta muy madura y... Y yo lo noto un poquitito terroso. Le vino un poquitito, pero muy poquito. Sí, tiene, pero esto lo decía. Pero muy, 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 muy poquito. Sí lo tiene, pero... Tiene de... Horváceo... Así que bueno, ya estábamos esperando el plato, así que... Ya... Vamos a pasar un poco las fotos de los platos. De los platos que maridamos. Después en el Instagram. Vino Sal Sur. En Instagram síganos. Bueno. Salud. Hoy se viene la segunda temporada de Vino Sal Sur, así que ya estamos arrancando nuevamente. Esto es un extra de verano. Vino Sal Sur de verano. Perfecto. Un abrazo grande. Nos estamos bien. Saludos. Y... Gracias por todo. Y por estar siempre. Y bueno, ya nos... Ya nos veremos. Vamos a hacer otras cartas luego. Exactamente. Antes de empezar la segunda temporada. Exactamente. Chau, gente. Chau, chau.